Vinimos a recorrer la obra de infraestructura más grande que se está realizando en el municipio, que es el túnel de la Avenida Sobremonte, que estamos haciendo junto al Ministerio de Transporte de la Nación, que financia esta obra. Es una obra muy importante, es un túnel tan grande como el de las cuatro barreras, y se están realizando obras desde Simón Iriondo hasta la calle Uruguay. Más de cinco cuadras, donde se están realizando obras hidráulicas, donde se sacaron interferencias eléctricas, y esta obra viene con un complemento de obras de mejoramiento de todo el entorno de estos barrios. Este es el octavo túnel que va a tener nuestra ciudad. Estábamos muy cerca del sueño que buscamos entre todos, de un San Fernando sin barreras. Esta es la obra de infraestructura más importante que nos queda para realizar, y la estamos haciendo entre todos.